¿Está bien? No, déjame ver Si sientes mi calor Quítame las noches de soler Solo déjame encontrar tu sol ¡Suscríbete al canal! No, déjame ver ¿Está bien? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Más de mis manos que me ponen No me despegues a la que me fumo 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 Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!